Hemos tenido una gran afluencia de turistas y por ende la Policía de Salta, como no es más, ha brindado la cobertura de seguridad en toda la provincia de Salta. Ustedes habrán visto que hemos realizado operativos en rutas con la gente de seguridad vial, como si también en todos los lugares céntricos y turísticos de nuestra ciudad, en la zona norte, en la zona del sur, Cafayate, Gachy, estamos haciendo distintas clases de operativos durante todo el día. Y ese trabajo lo está haciendo la gente de unidades especiales, a requerimiento de muchos vecinos, tanto del microcentro, macrocentro y las zonas periféricas, no tan solo acá, sino lo van a ver en la entrada de Salta, en la caldera, lo que es el Valle de Cianca. Estuvimos trabajando en forma conjunta desde la Dirección General de Seguridad Vial, en toda la provincia, los distintos controles fijos y móviles que tenemos, controlamos 81.260 vehículos aproximadamente, de los cuales se infraccionaron más de 8.267 vehículos por distintas infracciones a la normativa vial, tuvimos un saldo de 53 vehículos retenidos en las distintas jurisdicciones que estuvimos trabajando, y bueno, en el caso específico, cuando nos referimos a la ley 7846 de tolerancia cero, estuvimos realizando operativos en toda la provincia, controlamos 8.267 automóviles con test pasivo de alcoholemia, de los cuales, bueno, tuvimos 668 positivos.